Conozca como más de 7000 niños y niñas han sido beneficiadas con las bibliotecas en Hilo Vasco. Son alumnos de Parvularia y Educación Media del Centro Escolar San José en Cabañas. Para ellos aprender es diferente, pues lo hacen a través de actividades artísticas. Han aprendido mucho a hacer manualidades, cosas para decorar, arreglos florales y muchas cosas más. Hemos podido elaborar muchas cosas muy bonitas, hemos aprendido a jugar muchos juegos que se habían perdido y con gracias a esta ayuda que nos han dado, pues hemos vuelto a revivir el pasado. El programa se denomina Aprender Jugando y es ejecutado por Plan El Salvador. Las bibliotecas son un espacio donde los niños pueden aprender jugando. Es una metodología que ya ha sido probada en varias partes y lo que buscamos básicamente es que los niños a través del juego puedan ir aprendiendo una serie de destrezas. También han sido favorecidas 17 escuelas rurales en departamentos como La Libertad, Chalatenango y Cuscatlán. Ha sido una inversión de más de 50 mil dólares, pero hemos llegado a más de 7 mil niños y así a sus familias también, porque esto ha trascendido. No ha sido simplemente el trabajo dentro y con la comunidad escolar, sino que también con la comunidad familiar. Los niños, pues se ve la alegría en ellos. Nos ha venido a ayudar grandemente con lo que es el plan social. Se espera que para el próximo año las ludotecas escolares puedan expandirse a más sectores del país con el propósito de prevenir la violencia. En el departamento de Cabañas, con imágenes de Juan Arriaga, Claudia Campos, Noticias Cuatrovisión.